No pasa nada, eso es lo que nos ha pasado muchas veces con el EVO. Quinta reparación y pa'lante. Bueno, venga, mola estaba. Que aguante la partida, por favor, son cuatro minutos de música y vamos por el... Venga, venga, justo. Siguiente. No, por favor, Rotex. Seis, cinco. Mierda, tiene que haber coincidido con el VERDAD. Ah. Chavales, ánimo. ¡Vamos! 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 Arti y FPL Bueno, vamos a dar la vuelta 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 No me digas que esto no es para cabrearse No me digas que esto no es para cabrearse No me jodas No me jodas No me jodas O sea, partidaza Los dos ligeros No me jodas 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 Una brava resistencia Gracias Una brava resistencia Bueno Bueno, pues ya tengo todas las misiones hechas, fíjate, dos partidas. A ver, ciertamente, he hecho una partida con la bacha. Y que hemos hecho... También, un poquito.